Acaba de decir la señora Xochitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores. Sigamos dando los apoyos económicos, no digamos que no son necesarios, sí son necesarios. Que no le mientan señor presidente, yo nunca propuse que se desaparecieran los programas sociales. Lo que yo planteé es que además del apoyo económico se proporcionen habilidades y competencias digitales para que, por ejemplo, los jóvenes se inserten a la vida laboral. Como senadora, voté a favor para que la pensión de adultos mayores esté en la Constitución. Señor presidente, no todo lo que le dicen es cierto. Gracias.